Después del último mantenimiento tenemos la noticia de una nueva caja. Hoy les hace un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Vamos a ver todas las cosas nuevas que ya anunció Konami dentro del juego. Primero que nada, una bondol, la cual nos va a incluir 17 sobres de caja Speed. Está un error por ahí. Y también fundas de cartas por 6, también hay un error por ahí. Pero bueno, lo importante es la carta. El guerrero volviendo con vida. Carta que nos permite recuperar un monstruo guerrero desde el cementerio. Está muy bien para todos los decks guerreros. Pero si te quieres armar un deck guerrero en Rushdwell, consíguela. Si no, pues la verdad es que da igual. La puedes dejar ahí morir un rato. Y vale, este sale el día 26 junto con la caja. Vamos a ver ahora sí qué es lo que trae la caja. Bueno, primero que nada, cartas prohibidas y limitadas. Aquí nos vamos a spoilear un poquito de las URs de la caja y de SRs también. Bien, tenemos limitadas a 3, todas estas. Limitada a 3, el Maximum de Asana. La Excavadora. Limitada a 3, el Gaia. Yo creo que esto más que nada para que no se rompa tanto el deck. Limitada a 3, ups. Ahora sí, limitada a 3, el Hyperion Motor Gran Volcán. El otro, Maximum, que también va a tener una habilidad nueva. Y las SRs Gekka y Kong. Ahorita lo vamos a leer, no se preocupen. Vamos a ver qué es lo que hacen. Ahora sí. Heavy Strike Excavator. Es el nombre de la nueva caja que sale el día 26, ya en unos días, el día miércoles. Y van a reimprimir estas 5 cartitas. Vale. Vamos a ver qué es lo que trae. Cartas que se lanzarán. Las URs, la Excavadora. Ya sabemos que en su modo... Ah, pues esto también están en Overrush. Me impresiona eso. Supondré yo que las cartas que no tienen pensado reimprimir en algún momento, ya luego, luego las van a sacar en Overrush. Aunque va a estar raro si luego sacan otra caja con otro Maximum, que sí planeen reimprimir y que ya esté en Overrush. Digo, y que no esté en Overrush. O sea, como que, ¿por qué si me lo diste en Overrush y el otro no? Pero bueno, vamos a ver cómo le hace Konami. Le pongo si me cargo con Maximum. Y ya sabemos que no puede ser destruido por efectos de cartas de trampa, igual que este güey. No puede ser destruido por efectos de cartas de trampa, si está en Maximum. Pero cada una de las partes L y R son lo que hacen cosas diferentes. Por ejemplo... Bueno, no. Creo que los dos pueden destruir una carta de magia y trampa, ¿eh? Nada más que este desbustea. Sus dos partes desbustean. Le bajan ataque, pues, a monstruos. Entonces puedes dejar en ceros a un monstruo al oponente y hacerle 3.300. Lo siento que este es el más débil, pero al mismo tiempo la habilidad te va a permitir aprovecharte de sus monstruos, de sus partes, ya que te va a permitir aumentarle mil de ataque a sus partes. Digo, si es que las invoca fuera del máximo. Vale. Luego tenemos el Warm Excavator. Digo, el Constructor, perdón. Tiene una carta de campo. Podemos invocar de modo especial desde el cementerio. Otro monstruo normal, Warm. Nos permite revivir. Luego tenemos al Gaia, Feroz Caballero, que también limitada a 3. Si es la única carta de nuestra mano, podemos invocarla de modo normal sin sacrificar. Entonces, básicamente la jugada es invocar todo lo que tengamos en la mano, colocar todas las cartas de magia y trampa, y ya una vez que sea la última, ¡pum! Se invoca. Y este se va a jugar más que nada en el deck de Buster Blader, ya que necesitábamos otro monstruo con 2.300 o 2.600. Era este o el otro Buster de efecto, pero prefirieron sacar a este mejor. Vale. El que sí sacaron, que sí tenían que sacar por la habilidad, es el Testigo de la Destructor de Dragones. Durante el turno que lo invocaste de manera normal, mandamos las dos cartas de la parte superior del deck y añadimos un Buster Blader a tu mano desde el cementerio. La habilidad nos va a permitir tirar al cementerio el Buster Blader precisamente. Entonces ya con que saquemos uno de estos, ya lo hicimos. Luego tenemos el Neo Planbord, muchas cartas de planta aquí. Dos sacrificios, 2.500. Mandamos la carta de la parte superior del deck. Ese turno, esa carta no puede ser destruida por cartas de trampa. Y además, si mandamos un monstruo de tipo planta... Ah, perdón. Es desde el inferior del deck. Una disculpa. Lo tomarás el amen. Es al azar. Si mandaste un monstruo de tipo planta al cementerio, esta carta gana 700 de ataque, haciendo que tenga 3.200. Luego tenemos a Etraizni. Siempre lo leo mal, pero bueno, si tienes otra de estas en el cementerio, mandamos un monstruo de tipo planta desde la mano, y si lo hacemos, invocamos de modo especial a ese monstruo que traíse desde el cementerio boca arriba en el campo, pero pon en la parte inferior del deck del propietario durante la end phase. Esta carta no puede atacar directamente. No está mal, te reviviré otro monstruo de 7 estrellas. Luego tenemos a Gekka, que es otra planta, que también está limitada a 3. Durante el turno, en el que invocaste esto de modo normal, pagamos 500, añadimos un monstruo normal planta de atributo tierra del cementerio a la mano. ¿Se recupera? Vale. No sé qué tan bueno sea, ya que es un monstruo normal. Ojito. No sé cuál es la estrategia de esto en realidad, pero sí, son 3 cartas de CR planta, así que supongo yo que Konami le tiene interés a este deck, piensa que va a ser competitivo, así que por eso tuvo que limitar un poquito antes. Vale, luego tenemos el Kong, otro que está limitado a 3, pero en tu main phase, en la que has invocado esto de manera normal o especial, destruye un monstruo en posición de defensa boca abajo en el campo adversario, y si lo haces, este gana 1000 de ataque hasta el final del turno. Esto será muy útil en el primer turno, o sea, si empieza el oponente, pone todo en defensa casi siempre, será muy muy útil, pero también hay veces que ciertos decks quieren esperarse hasta que saquen un monstruo decente, o también si nada más sacan un monstruo decente, como por ejemplo yo que uso los videos, muchas veces nada más invoco un monstruo decente y dejo los demás en modo de defensa para poder acelerar mi deck. En esas situaciones, este voy a ser muy bueno, porque oye, te destruye un monstruo boca abajo, aparte me gusteo 1000 para poderte pasar por encima, y ya te va a poder hacer un poco de daño. Así que, se entiende muy bien el por qué está limitado a 3. Luego está Atracción Bestia Mega Elefante, tienes un monstruo normal de tipo bestia de nivel 6 o menor en tu cementerio, manda una carta a tu mano, elige un monstruo normal de tipo bestia de nivel 6 o menor en tu cementerio, e invócalo de modo especial boca arriba en tu campo. Tienes 3 o más monstruos normales de tipo bestia en tu cementerio, robas una carta. Nada mal para los decks bestias. Luego tenemos el Espíritu Portador del Rayo, manda la carta de la parte superior del deck al cementerio, baraja una carta del cementerio de tu adversario al deck, y después, si es una carta mágica de trampa, puedes barajar una carta del cementerio de tu adversario al deck. Ah, otra más, vale, le puedes limpiar un poco su cementerio. No está mal, aunque no sé qué tipo de cartas de magia y trampa le quisiera regresar al deck del cementerio del oponente, vale. Luego tenemos el Picos, es una carta SR. Mientras esta carta esté boca arriba en la zona de campo, los monstruos Warn boca arriba ganan 400 de ataque y pierden 400 de defensa. Muy buen busteo reciben. Y tenemos también revitalización de cartas, requisitos ninguno, y el efecto es que ambos jugadores descartan cartas, tantas cartas como sea posible de la mano, todas sus cartas de la mano, básicamente. Podemos hacer que un monstruo boca arriba de tu campo gane ataque igual al número de cartas mandadas al cementerio con este efecto, por 300. Ok, no está mal. Si tu oponente te va ganando, si te acaba de hacer el volteo, muy probablemente no tenga nada de cartas, por lo tanto, te conservas esta. Pero, si ya tiene tiempo desde que tu oponente tiene el control del campo, especialmente con los maximum, por ejemplo, seguramente va a tener 4 o 5 cartas en su mano. Y por lo tanto, ahí es donde entra en juego esta. Tú nada más invocas uno, dos monstruos, entonces vas a descartar alrededor de 2 o 3 cartas, muy poquito, pero ya con las del oponente, ya van a ser por lo menos unos 1500 ataques extra que vas a tener. Y con eso ya se hace ok. Pero sí, es muy situacional la carta. Y luego, por último, tenemos dicha celestial. Cuando uno o más monstruos en tu campo son destruidos por un ataque o efecto del adversario, y no tienes otros monstruos en campo, cambia un monstruo boca arriba en el campo de adversario a posición de defensa boca abajo. Y si el nivel original del monstruo destruido era 10, puedes destruir una carta boca abajo del campo adversario. Entonces, si te logran superar tu maximum, básicamente, vas a poderle quitar un monstruo al adversario. Entonces, más o menos, si la veo útil para los decks maximum. Y bueno, esas son todas las cartas. Aquí pueden ver las demás cartas R, que estas son las maximum. Y más cartas también. Viene el tifón para las plantas, como carta R. Así que, no está nada mal. Muchos en mi chat de Twitch ayer dijeron que, pues sí estaba saltable. O sea, que sí eran muy, muy situacionales varias cartitas. Entonces, para, en mi opinión, creo que lo único que vale la pena, como genérico, es el con taladro. Ya específico para los arquetipos, yo creo que van a ser los warm, nada más. O sea, los warm, warm, warm. Y a mí me interesan los Buster Blader. Entonces, yo creo que voy a irme más por esos monstruos. Estas, eh, tres cartas más que nada. Pero bueno familia, díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Se van a abrir esta caja, o simplemente son 500 gemas extras para ustedes. Ya luego les saco el video con las filtraciones. Son muy poquitas, pero están interesantes. Así que, no olviden suscribirse al canal para no perdérselo. Ahora sí, me despido familia. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye. ¡Diabrujambu! ¡Gracias! Gracias por ver el video.